¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a ver qué es lo que está sucediendo con este tema. Una vez más Yaritza y su esencia dando controversia y pues como sabemos que a todos nos gusta el chisme, enterémonos ahora de qué es lo que está sucediendo en esta ocasión con su madre y con su mamá, quien hasta donde yo escuché en otros videos, sus padres son descendientes de Michoacán, así que vamos a ver qué tienen que pronunciarse. Obviamente como cualquier mamá o cualquier papá, pues me imagino yo que van a salir a defender a sus hijos y sobre todo porque estuve leyendo muchos comentarios que le echaban la culpa a los papás y decían no, pero es que esa es la educación que se les dieron en sus casas, es que eso depende de cómo los hayan criado y así sucesivamente. Entonces me imagino yo que ya salió a dar sus declaraciones, su opinión al respecto y claro, si bien viene cierto, algunas personas dicen ay pero son jóvenes, no sabían lo que decían, no, no midieron las consecuencias de lo que decían y otros ustedes me dicen no, pero es que ya están grandes, no, no se les puede perdonar, cómo atentan y se burlan de la cultura mexicana y su comida y bueno y así sucesivamente hay muchas opiniones divididas. Ustedes deben saber la de ustedes porque cada uno tenemos razones a favor, en contra y pues esa es la idea, hacer un contraste. Sin más, aquí en la descripción les dejo los créditos del vídeo original para que se suscriban al canal, dejen su like, dejen su suscripción y su amor, al igual que lo hagan por aquí en el mío también. Oigan, no les cuesta nada, compartan el videíto, dejen su like, suscribanse al canal y recuerden que en todas mis redes sociales estoy de la misma forma como Alexa López Colt. Sin más a lo que te troje chencha nos fuimos, vamos a ponerle el volumen, a ver de qué se trata esta cuestión porque, ay dios mío, no saben estos muchachos la furia que desataron de los mexicanos, así que bueno, escuchemos ahora sí. ¡Un tanto! ¡Qué madre! Casi nomás, como, como, chequen. Bienvenidos a una nueva sección llamada Prietos en Aprietos. Y ahora tenemos a nuestros americanos, nada mexicanos, Yaritza y su ausencia, que se hicieron muy virales por hacer comentarios un poco despectivos hacia la cultura mexicana. Muchos la defienden, pero otros también la atacan. Pero como dice Jack, vámonos por partes. Bueno, sus padres son inmigrantes originarios de Jiquilpan, Michoacán, y en total son cuatro hermanos. Dentro de ellos, el mayor de la banda, llamado Armando, junto con sus padres, llegaron de manera ilegal a Jackima, Washington, para trabajar en la cosecha de frutas. Entonces, es aquí donde no entiendo las cosas. Ellos son nacidos allá, pero son de primera generación. Entonces, las raíces y costumbres mexicanas deberían de formar parte de su vida. Lo entendería si fuera la segunda o tercera generación en Estados Unidos. Pero no. Además, escuché que ellos pasaban tiempo con sus familiares, que también se mudaron a Estados Unidos. Así que la cultura estaba intacta. Obvio, comían frijoles, tacos y muchas cosas más. Es por esa razón que no entiendo por qué actúan como si no formaran parte de la cultura. Incluso, el más grande, llamado Armando, dijo que él estuvo más tiempo viviendo en México. Y la razón fue porque él era el único indocumentado. Y al alcanzar el éxito, no tenía forma de seguir en el grupo, hasta que buscara la forma de arreglar su visado. Así que se fue a México por más de seis meses, en lo que le tramitaban la visa. Y dice que es mucho mejor la comida de Washington que la de México. Yo estaba aquí como por más tiempo. Pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. ¡Que sí pica! Pero ¿por qué gringos que vienen al país? Ese comentario de que sí pica. Yo creo que este hombre no ha ido a un lugar de tacos en la esquina donde de verdad hay variedad de salsas que te juro, por lo que quieras, que yo sí he ido. Esa salsa sí o sí te va a picar. Al contrario, uno pregunta pica y ellos, no, no pica. Y se la come uno y ahí anda muriendo. Al segundo, no entiendo ese comentario. Creo que sí le ha hecho falta barrio. Y se enamoran de la comida. Porque la comida aquí es muy colorida y con mucho sabor. Incluso el Jairo comentó que le gusta más la coca de Estados Unidos que la coca de México. Cuando hay gringos que pagan más dinero con tal de consumir una coca de México y de Colombia. Pero para comer unos tacos es mucho mejor la coca de vidrio de México. Porque es más dulce, más burbujeante y tiene azúcar de caña y no jarabe de maíz. Es por eso que su sabor es mucho mejor. Así que por eso nunca debe de faltar una coca de vidrio y unos tacos. Y ok, te puedo comprender que no te guste algún tipo de comida. Como por ejemplo el mole, un caldo, la barbacoa de chivo que es lo que más frecuentemente causa disgusto. Pero que digas que la mejor comida es la de Estados Unidos y que la salsa pica más. Eso sí no te lo comprendo. Una cosa es que no te gusten ciertas cosas de la cultura, ciertas comidas. Pero cuando dices que todo, ¿qué estás demostrando o qué estás tratando de decir? Pero no solo eso, también se le ocurrió hablar a Jairo, este francés con un paladar de alta cocina. Que la verdad, de por sí carnal, con ese peinado todavía te atreves a hablar de gustos delicados. Saliendo que la comida de allá es mucho mejor. Y pensé, quizá va a ser un ribeye, un guayú, una hamburguesa taparterias o algo bien sabroso y cancerígeno. Pero me va saliendo que quiere chicken. Antes no dijiste que no chicken nuggets, algo así como de kinder. Y este comentario se hizo hasta meme. Porque ya andan comentando los videos donde salen algunos tacos que ellos no quieren tacos, que quieren chicken. La gente ya lo agarró de botana y ya lo hicieron meme. Y bueno, una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo digas de una manera muy despectiva. Y eso solamente hace exponer tus complejos. Quieren entrar a un... Creo que eso es muy cierto lo que el muchacho del video está diciendo. Es verdad. Porque yo les preguntaba a ustedes, los mexicanos, qué era lo que más les molestaba. Sí, de que ellos dijeran que no les gustaba la comida mexicana o su actitud o su falta de humildad. Y muchos de ustedes decían, no, es que nosotros entendemos que no a todos los mexicanos nos gusta el 100% de la comida mexicana. Y es normal. Es más como la actitud donde se estaban de pronto burlando o diciendo que la comida era mejor allá. Fue más eso lo que les molestó que realmente cualquier otra cosa. Entonces, en ese aspecto, pues sí. Un mundo donde quizá no son bien aceptados, ya que los gringos son muy racistas. Pero México ya les abrió las puertas. Los arropó, los aceptó, escucha su música, van a sus conciertos y de ahí sale el dinero suficiente para tener una mejor vida. Y dejar a un lado la pizca. Que por cierto, desde los 14 años, ellos anduvieron en el corte o en la pizca. Y gracias a esta carrera, ellos dejaron eso a un lado. Deberían de darse la oportunidad de conocer mejor el país. Y saber que México es un país del cual sentirse orgulloso. Por su gente y por su cultura. Porque no solamente es eso. Ella dice que no le importa si sus oyentes hablan puro español. Que ella no quiera hablar español. Y ojo, una cosa es que no sepas hablar muy bien el español. Pero otra cosa es que no quieras aprenderlo como agradecimiento al cariño que se te ha entregado. Eso me hizo acordar, por ejemplo, de Selena. ¿Se acuerdan? De Selena Quintanilla. Que ella pues, ella nació en Estados Unidos. Sus papás sí eran mexicanos, pero ella no hablaba español. Y ella de verdad se hizo la meta de aprender a hablar español. No solo cantarlo, sino aprenderlo, sostener una conversación por cariño a su público, a su gente. Para poderse comunicar bien. Y ella veía novelas o leía. Trataba como de realmente como que aprender de la cultura y del idioma. Y pues eso es bonito de rescatar en los artistas. Porque eso indica de verdad el amor que le tienen al público. Y en este caso que ellos ya hablaban el español, pues no entiendo cuál es el problema con el español. Al contrario, o sea, qué chévere sería que pudiéramos continuar conservando las raíces. Y yo personalmente sí soy de las que piensa que pues tenemos que tener a nuestros hijos de nuestra familia en la posición que puedan hablar los dos idiomas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo mis hermanitos en Estados Unidos. Ellos nacieron allá. Y sí les exigimos mucho en la casa. Tienen que hablar español. Inclusive mi hermana, sobre todo mi hermana Isa. Ella como ya entró a la escuela y en la escuela le hablan mucho inglés. Entonces a veces como que se le dificulta y me habla así como en inglés. Y yo no, 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 háblame en español. Inténtalo porque entonces no podemos olvidar nuestras raíces. O sea, está muy mal. Si no hablan inglés y no les gusta mi live, entonces que se vayan. Que no me importa. Y la gente soportó sus comentarios. Voy a hablar en español cuando yo quiera. Voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Pero después, cuando se empezaron a ir y a decirle de cosas, sí sale esta mujer y les pide perdón. Y es aquí donde entiende que su éxito no depende de ella. Depende de las personas que la escuchan. Así que, si todos hablan español, tienes que hablarles en español. Porque tu éxito depende de quienes te escuchan. Porque sí, gracias a los mexicanos y a los mexicoamericanos, hoy tienen lo que tienen. Y a los mexicanos no les molestó que dijeran eso. Muchos ya conocemos a los mexicanos que nacieron allá y que trabajan en un Walmart ahí en el Valle de Texas. Donde todos hablan mexicano. Y aparte el café dice Juan López o Juan Martínez. Y todavía se atreve a no hablar de en español. Que dice que él no sabe español y que habla puro inglés. Y se respeta. Si se la quieren pegar de gringos, está bien. Pero si andas diciendo a todos lados que eres mexicano. Te cuelgas la bandera de México para vender lo que haces. Y aparte vives de los mexicanos. Creo que debes de tener un poco más de respeto. Pero hablaron y la regaron. Y aquí en México se inventó la cultura de la cancelación con Tiziano Ferro. Así que, ahora tienen que soportar. Bueno, gracias a ustedes también que me estuvieron escribiendo en los comentarios. Cuando yo les pregunté que era lo que había pasado con Tiziano Ferro en el otro video. Gracias. Ustedes ya me comentaron que él había hecho comentarios sobre las mujeres mexicanas. Diciendo que eran bigotudas. Que todas eran feas. Que menos Salma Hayer. Pero que el resto, que todas eran feas. Entonces que también, obviamente, la gente se le fue encima. Y como que lo cancelaron. Y dijeron, no, 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 amiguita. Hay que no vengas a hacer esos comentarios de nuestras mexicanas hermosas. ¿Qué pasó esta polémica? Si eso fue hace más de un año. Bueno, al parecer la causa fue la competencia llamada Rancho Humilde. Donde hace dos semanas arrestaron a uno de los integrantes de esta promotora. Llamado Jesús Ortiz. Donde aparentemente Lumbre Music, donde está Yaritza. Dio un pitazo para que lo arrestaran. Y supongo que Rancho Humilde se enojó. Y buscaron cómo fregarlos de nuevo. Y encontraron estos fragmentos con los cuales podrían destruir su carrera. Y como dicen, el peor enemigo de un mexicano. Esperen, esperen. ¿Y por qué? ¿Por qué lo mandaron a arrestar? Cuentan el chisme bien. Es otro mexicano. No importa que se sientan gringos. No importa que haya nacido allá. Sigue siendo. Es esto. Dice Jimmy Humilde. Dice, varios reporteros valen pa' pura madre la neta. Nada de lo que publicaron es cierta. Nomás para agarrar vistas y likes. En unión lo que quieren. La mayoría de reporteros no quieren a los chicanos. Chicanos son los que viven en Los Ángeles. Como esta cultura. Era México-americana. ¿Qué noche tan más perra y la gente que quieren hacer la noticia mala en vez de buena? ¿Por qué no hablan del sold out? O sea, que ya vendieron todo. En vez del incidente que por suerte no pasó completamente nada. También la competencia son culos por echarnos a la policía. Aunque les arda. Aquí seguimos los líderes de esta madre. Son temporales culones. O sea, que como que lo arrestaron pero no pasó a mayores. Y no se sabe por qué. O yo no sé. O no dicen ahí por qué. Están haciendo mexicanos por su forma de actuar. Así que por eso Rancho Humilde fue quien puso a circular estos videos para hundirlos. Así que es una guerra entre estos dos bandos. Lumbre Music y Rancho Humilde. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de este suceso? La verdad yo pienso que están en todo su derecho de decir que no les gusta México. Pero que si hacen eso, tampoco busquen el mercado mexicano para sus canciones. Que mejor cantan en inglés en Washington. A ver si... Eso es lo que mucha gente dice. Y ahí los quieren. Que canten en inglés a ver si el público estadounidense los va a apoyar igual. Pero bueno, lo único que sí me molestó es que se metiera con la cojita en bolsa. Esta. No piensen que otra. La coca sí me trae muchos buenos recuerdos cuando convivía con mis amigos. Que nos juntábamos en la banqueta una tarde a platicar. Y compramos una coca y la repartimos en bolsas. Ya entendí. Lo de la coca. Vengan, pero me quedé con la duda. Porque es que... Ah, esperen a ver si vamos a ver el video de la mamá. De la supuesta mamá, ¿no? Algunos dicen que sí, otros que no es la mamá. Soy Aritza, yo sí se los dejo. Yo sí se los doy con... A huevo. Con tanto... Qué madre. Ya, ahora sí se pueden... Ahora sí, váyanse a hablar de la gallera. Ahora sí no meto nadie Aritza. Métame en... Pero bueno, estos son comentarios simplemente de personas acomplejadas por su entorno. Que los han hecho... No, no era la mamá. No, no era la mamá. Pero hay una frase que me gusta... Porque si los papás están en esta foto... Pues no, no se parece. Mucho que dice... Llevo a México tatuado en la piel. Y amigos, esto no se refiere a un tatuaje. Y bien lo saben. Se nota obviamente cuando es mexicano. No odien de donde vienen. Y busquen aprender de la cultura. Aquí en México. Hablando de tatuajes antes de que se me olvide. Aprovecho para mostrarles que ayer... Ustedes saben que estoy aquí en Puebla. Ayer me hice un tatuaje en Jena. Miren. Adivinen qué es. Ay, es que no sé cómo ponerlo. No me puedo. Ah, ah, ah. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Ahí, ahí. Escriban en los comentarios qué es. A ver si conocen o no conocen mexicanos. Digan qué es. Es la flor de qué. Porque es mexicana. La flor de nochebuena. Sí, señores. Qué bonito mi tatuaje. Ay, es que estoy aquí. Qué bonito mi tatuaje. Es en Jena. Entonces, nunca me había tatuado. Ni en Jena ni en nada. No tengo ningún tatuaje tampoco permanente. Me gustaría en algún momento de mi vida tatuarme algo realmente. Solo que no sé qué, ni en dónde. Pero en algún momento llegará. Y pues me quería tatuar algo bonito y algo referente a México. Y pues me tatué la flor de nochebuena. Es la flor rojita que se caracteriza porque la ponen mucho en época de Navidad. Así que por ahí obviamente les hice videíto. Pero tengo que editarlo. Entonces, para que se queden pendientes. Pero uff, estamos grabando, grabando, grabando aquí con mi familia mexicana. Mucho contenido. No más esperen. Es una cultura muy diversa. Y como dicen, en la viña del señor hay de todo. Así que aprendan a descubrir lo bueno de México. Pero bueno gente, muchas gracias por ver el video. Que viva México. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el video? Pero bueno, ya terminó. Ya terminó el video. Y bueno, pues yo creo que este video en realidad muestra en gran medida muchas cosas que los mexicanos querían decir. Muchas cosas que ustedes querían expresar, los mexicanos. Porque este video mostró lo que yo he leído en muchos comentarios. Entonces creo que sí logro como sintetizar y mostrar a grandes rasgos las opiniones de ustedes, los mexicanos. Y bueno, pues yo una vez más digo que digamos, sí tenemos derecho a expresarnos. Tenemos derecho a que no nos guste el 100% de la comida de un país. Es que ni siquiera le gusta a uno. Por ejemplo, a mí no me gusta el 100% de la comida colombiana. Y estoy segura de que a todos los mexicanos no les gusta el 100% de la comida mexicana. O sea, eso es normal, ¿no? Es completamente normal. Yo creo que es más el tema de que les faltó un toquecito de humildad. Les faltó de pronto mostrar un poco más de respeto. Especialmente porque ellos son artistas. Y porque pues quienes consumen y apoyan su música son justamente los mexicanos. Entonces, qué mal que de pronto pues se hayan dirigido así. Uno, porque son sus raíces. Y dos, porque le están faltando al respeto a la cultura. Pues que literalmente los ha apoyado y los ha ayudado a surgir hasta donde está. ¿No? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, yo como extranjera, porque no soy de acá, ¿verdad? Si, o sea, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, eso ya lo saben. Pero si ustedes me preguntan un plato, por ejemplo, que no me guste de acá, que hasta el momento he probado, debo confesarles que, por ejemplo, la otra vez fui a Hidalgo y comí sopa de médula. Sopa de médula. O sea, sí, la médula espinal de, creo que era de res. La verdad es que la textura está muy rara. O yo no sé si es que la forma en como me la prepararon era muy rara, ¿no? A alguien seguramente le encanta. Por ejemplo, el mole. El mole también es de ese tipo de cosas que no le gusta a todo el mundo. Como dicen, lo amas o lo odias. Pero en la mitad no te quedas, porque mucha gente encuentra la combinación entre el chocolate y el picante y otras especies raras. Sin embargo, a mí me encanta. Me encanta. Desde que lo probé por primera vez en Estados Unidos, me encantó. Y hoy día que ya vine aquí a Puebla y probé el mole poblano típico, me gustó mucho. Siento que el de acá es más dulcecito que el que yo había probado allá. Dicen ustedes los mexicanos que hay tantos tipos de moles como familias mexicanas. Entonces ahí se llevarán la idea. Pero a mí realmente me gusta mucho. Y he comido, ay Dios mío, he comido hasta más no poder. Déjenme aquí en los comentarios también qué otra comida típica de aquí de Puebla sí o sí tengo que probar. Ya he ido por cada uno de los estados que he podido visitar tratando de comer por lo menos lo más típico y lo más común. Obviamente no voy a poder hacer toda una exploración gastronómica al 100% como yo quisiera por temas de tiempo que me toca moverme rápido. Inclusive ya dentro de poco me tengo que devolver. Ya pues obviamente a continuar con mi vida normal, a mi trabajo normal, común y corriente, pues ahorita aquí disfrutando de las vacaciones. Pero bueno mijos, ustedes déjenme saber sus comentarios con respecto a este tema. A estos jóvenes, ¿qué opinan? ¿Cuál es su sentir? Recuerden que si me quieren apoyar pueden compartir el video, dejar su like, suscribirse al canal. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma forma, en todas. Todas las redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Vayan y me visitan, vayan a Instagram, chismose en las foticos que hay por allá. Y ahora sí, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Haga la ver, chao mijos!